La misma manera de la luz pura misma la anscilla. Realmente era el mundo de la calle en el norte del Oeste. Porque la otra sublime, allá después, la pared da. Este monte, la sonrisa, la primera era la próxima de una de todos. Siempre? Siempre? Sí. Ah, siempre. No, siempre. No, siempre. Gracias por ver el video.